Jehová reinará Jehová reinará Temblarán los pueblos Jehová reinará Temblarán los pueblos Él está sentado Sobre los querubines Él está sentado Sobre los querubines Alaban a Jehová Naciones todas Bendecid el nombre de Dios Porque Él es grande y digno Él está sentado Él está sentado Alaban a Jehová Dios de nuestros padres Alaban a Jehová Dios de nuestros padres Nuestra reverencia Al estrado de sus pies Vuestra reverencia Al estrado de sus pies Jehová en Sion Cuán grande es su nombre Cuán grande es su nombre En toda la tierra Y sea ensalzado Y sea ensalzado Jehová en Sion Jehová en Sion Grande es su nombre Grande es su nombre Y es ensalzado Y es ensalzado Sobre todos los pueblos Y es ensalzado Sobre todos los pueblos Gracias por ver el video. Mi hermanos, de esta manera entonces, hemos llegado a este mediodía, preparemos nuestros corazones para entonar el fruto de labios a nuestro Dios. Y hermanos, voy a dejar entonces a nuestro hermano que estará entonando a las santas y supremas a la bendición. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.